Victoria Medeiros es una belleza brasileña joven, y hermosa que actualmente es una sensación en las redes sociales en todo el mundo. También es una famosa estrella de Tik Tok, que saltó a la fama después de subir contenido de video como videos de maquillaje, comedia, videos románticos y también videos de estilo de moda. Victoria también es una famosa influencer de las redes sociales brasileñas. Victoria Medeiros es una de las modelos hermosas y fanáticas del fitness de la industria del modelaje, y su cintura delgada es tan atractiva que cualquiera puede volverse loco por ella. Victoria Medeiros nació el 22 de octubre de 2002. Su edad es de 20 años a partir de 2023. Victoria Medeiros es una famosa estrella de Instagram que ganó mucha fama al publicar fotos con subtítulos inspiradores, gigarretes en su cuenta de Instagram, y es muy popular en Instagram, la plataforma de redes sociales para compartir fotos y videos más popular del mundo. Principalmente publica sucesiones de modelaje en bikinis, y ropa fabulosa con poses únicas, y fue famosa por su gran desempeño en Instagram. Victoria Medeiros mide aproximadamente 5'8 de altura y su peso es de aproximadamente 54 kilos. Victoria está actualmente soltera. Ella no ha compartido ideas sobre sus asociaciones pasadas o actuales con los medios. Tiene más de 2.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, arroba victoriamedeiros. La cuenta de TikTok de Victoria Medeiros tiene 6,7 millones de seguidores, y 56,4 millones de me gusta. Victoria ha obtenido mucho de su profesión de medios en línea. Ella obtiene una gran cantidad de perspectivas y es muy convencional. Según las fuentes, sus activos totales se han evaluado en alrededor de 3 millones de dólares. Ella también obtiene de otras fuentes como patrocinadores y asistiendo a eventos.